El pasado 2015 ha sido sin duda el año del amor para ellos. Dani Alves y Johanna Sanz comenzaban a hacer pública su relación, pero la modelo se veía aún muy joven a sus 23 años para dar un paso más serio. No, no, no. Qué complicita, ¿no? ¿Eres muy joven o es que todavía no te lo han pedido? ¿O la otra cosa? ¿O es que no quieres? No, soy demasiado joven para plantearme todavía un paso tan serio. Es muy pronto, ¿no? Pasa a paso, tampoco queréis correr. Hoy en día yo creo que nadie va tan rápido. No lo veo lejano, pasó bastante tiempo con él, pero yo creo que por ahora estoy bastante bien como estoy. Sin embargo, visto lo visto, la tinerfeña no ha podido empezar el 2016 de mejor manera. Con un anillo de compromiso y con una amplia sonrisa, Johanna Sanz ha querido compartir con todos sus seguidores su buena noticia junto a esta fotografía en las redes sociales. Además, la joven se lleva las mil maravillas con los hijos del deportista, algo que suponemos habrá sumado muchos puntos a la hora de dar el paso. Sin duda una imagen vale más que mil palabras y parece que este año tendremos bodorrío por todo lo alto.